¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy Biu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Crash Team Racing Nitro Hewlett Y pues como ya vemos acabado lo que es el modo aventura, vamos a continuar a jugar ciertas pistas que en el modo aventura no se encuentran Y que pues vamos a proceder a jugar en el modo carrera, por ejemplo estos son los primeritos que hemos estado jugando en el rededor de la modo aventura ¿Vean? Estas hicieron falta, lo que es el coliseo de Rape que es del Valle de las Gemas Pista Turbo, este también ya lo jugamos, igual que este, igual que este, igual mismo este Parque Glaciar de Paz Polar, igual este, igual este, igual este, igual este, este y este Estos de Crash Nitro Kart no lo hemos jugado, así que pienso traérselos en el canal, así que también lo que es en la selva Bumpa Mecánica, Zona Androide, Avenida Electron, Carreras Submarinas, País del Trueno, Templo de Tiny, Valle Meteorito, Ruinas Barín, Fuera de Tiempo, La Pica Y como final de la autopista de Crash Nitro Kart, autopista espacial, creo que es una de mis pistas favoritas Así que vamos a proceder a jugar con los primeritos que no hemos visto nada en el canal Ya sé que tal, la mayoría de ustedes ya van a poder jugar estas pistas, pero pues Quiero traérselos yo a mi canal, vamos a poner en modo media Espejo no, tres vueltas Ok, un jugador Confirmar Aquí es uno de los personajes espaciales que me salió de edición especial No se dejaron normal todavía Estamos probando los diseños que teníamos actualmente No Cintura Chinga Ok, si soy normal Arcomaniac, pues no No hay que poder Perfecto Vamos a continuar como estábamos Y pues vamos a confirmar Listo Ya después voy a traerles lo que es este Las carreras de reliquia y las carreras de los tokens Que son los ANK Y bueno, se los voy a traer próximamente Así que estén al pendiente en el canal Suscríbanse Denle like, comentenme Que tal les ha gustado El tiempo que ha salido este juegazo Sé que ha tenido sus errores con cualquier otro juego Pero Eso no evita que En un futuro los llegan a componer con actualizaciones Se viene el Grand Prix Ya estamos unos cuantos días Si es que dos o tres días De obtener Mira, mira, mira esa imagen No, que chingón Había jugado este Esta pista Uh, que chulo se ve Vamos a ver como nos va Espero no perder Pero pues creo que no es obligatorio ganar acá Ya que no es de modo aventura Ay, que verga, güey Uh, si me acuerdo de este Atajo muy chiquitos Me acuerdo de esta pista Mierda, güey Qué pedo Uf Güey, qué pedo Que no puedo agarrar una maldita acá No, en serio No me jodas Mierda, güey Qué es el pinche Tiny Míralo, míralo No puedo agarrar una maldita caja Qué puta pena Qué puta pena Vamos a dar a la primera Aquí Qué coincidente Uy, no me jodas Maldito Qué pisos de la fin Qué hijo de la chingada No voy a hacer nada de De pisos de turbo Esta de Ahí, güey Ahí, güey No, mames Qué puto asco Nos dan Y Este güey corre muy rápido Maldito No, ya me llame Ya me suelen el mollo Los atajos Pero es que este güey Corre muchísimo No, porque adelante Chinga Y ya ganamos Perfecto Chinga Es muy bien En tomar Esos pequeños Atacos Ya no me acordaba De esta pista Qué hermosa Esta pista 40 Perfecto Muy bien Vamos a cambiar Este Nivel Vamos a cambiar el nivel Y ahorita este Proseguimos a A jugar En la siguiente pista Que es pista turbo Aquí sí me acuerdo También de esta pista Vamos a Proceder a jugar Lo mismo Me haría Está bien Mismo personaje Perfecto Ya en el modo O sea Compartiendoles En un Ya en modo stream El Modo aventura Este Estilo Nitro Fuel Si es que lo Puedo compartir Si no Nomás jugamos Lo que es Este Pues en línea Porque para que Vayamos variando A los personajes Ya que yo jugando El modo clásico No puedo cambiar De personaje Quiero que Me quedo con el mismo Como originalmente Era en el juego De El playstation 1 Así que pues Posiblemente Vas adelante Comparte otro modo Aventura Este Al estilo Nitro Fuel Miren Ah Qué hermoso se ve Ah Mira los dos Estos güeyes Que presentan El Grand Prix Es hermoso esto Esta pesita Si me acuerdo También Puro Este Pisos De estas Madres De nitro Vamos a ver Como ¿Verdad? Bien Lo veo Un poquito Esté picado Verga Están agarrando Mucho De Madre Ah Chinga Mi T nothing Tengo que abrir Esa Un Chige Chingame Chingame No estoy acordando un poquito de la pista ¿Por qué es delante, chinga? ¿Por qué es delante? ¡Oh, pendejo! No le di Que no le di A la verga, güey, no mames Está muy derecho esta mierda, a ver No me pueden ganar, no me pueden ganar Tengo que tumbar, lo tengo que tumbar ¿Por qué no le di? ¿Por qué no le di? No, 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 no No me jodas No me jodas, no me jodas Están muy cerradas las curvas acá, eh Muy cerradas Veamos cuál es el siguiente Ok, creo que vamos a empezar con los de Crashlytokar Y empezamos con este primero que es Isla Infierno Vamos a proseguir a jugar Que también ya tengo muchísimo tiempo que no he jugado en esta pista Pero, pues, recordar es volver a vivir esa infancia, así que Vamos a ver cómo nos va Ok Qué hermoso, eh Un dato curioso Este, este en Crashlytokar está de día Y aquí está de noche Se le hicieron algo diferente A ver, vamos a ver cómo nos va A ver cómo nos va Yo no me acuerdo del atajo, güey, pero Lo sé por acá Ahí está, hacía huevo Vamos bien, vamos bien Corre mi Mi perro No, no se va a salir No sé si es el único atajo O hay otro más No, no se va a salir 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 Así podemos agarrar la rampa ¡Oh, si! Es difícil Es igualito a Crash Code. Tiene todo el diseño de Crash Code. ¡No! ¡Pendejo! ¡Baldita sea, wey! No hay visión, pensé que era... me cague. No, otra vez yo. Me joda chinga. No va a ser tan fácil de ganarla. Se la van a pelar. ¡Oh pendejo chinga! A huevo. Yo recuerdo haber visto otro ataque por aquí. No recuerdo. Perfecto. Ganamos nuestra tercera pista. Veamos cómo nos va. Siguiente pista. Estuvo muy buena esta, eh. Me trajo varios recuerdos. Como digo, la diferencia es que aquí es de noche. ¡Ay, wey! ¿Por qué volví a reintentar? Déjenme ver. La cague. Eh, salir. La diferencia aquí es que es de noche. Eh, en la versión original de Crash Nitro Card en la versión Xbox normal o PlayStation 2. Ese era, este... De día. Vamos a ver, carrera. En la selva. Vamos a jugar en la selva. What? ¿Qué pedo? Oh, ya. Mi control se me desconectó. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Qué hermoso se ve. No he jugado en este mapa. En este mapa. En esta pista tampoco. Veamos cómo nos va. Ah, qué hermoso se ve, eh. Es como el... El Tiger Temple. Un ataque. Síganlo. Aquí hay un atajo. Ya, huevón. Me acordé. Me acordé. Me acordé. No me acuerdo, eh. Qué recuerdo. A huevón, pillé otro trapo. Dos atajitos al vivo. Bien, bien, perfecto, nada mal, eh, nada mal, vamos a ver, seguimos otra vez, me damos No mames, que bueno esos atajos, eh, que quizá Crack jugando en esa armadera, se arrastra por una vuelta, eh Ah, ya los arrastreí un culero, ah, ahí se ha pasado a un atajo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo se ve Ya se ve, bien, chulísimo Un atajo, sí un atajo, más o menos por abajo, a ver cómo se ve No sé si es algo, eh, no sé si es algo de camino que toma el atajo Perfecto, y bien, qué buena carrera Sé que no están muy complicados los corredores, pero ya más adelante, cuando ya agarro un poquito más de práctica Y afine un poquito más mis habilidades, ya pondré el modo difícil, ahorita estamos explorando las pistas que no hemos corrido en el modo aventura Que no para Ay, pendejo, otra vez me voy a equivocar A ver Vamos a salir otra vez Ok, listo Vamos a carrera Wumpa mecánica Está igual, eh Creo que lo jugué una vez, pero Fue porque un amigo vino a jugar y fue una partida en esta carretera, en esta pista, pues Bien, 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 mira, qué hermoso Qué chulada Wumpa mecánica Ah, no, este no lo he jugado Ahora que recuerdo bien, este no lo he jugado Jugué el otro que es fuera de tiempo Este sí no lo he jugado El Crash de Trocar, sí me acuerdo que había un atajo, no sé si está aquí todo disponible La madre Apen, déjate atrás Ahora, estoy en el atajo Estoy en el atajo Ajá Ajá Perfecto Qué hermoso seré, eh Es el puto Fiki Crash Joder No, pendejo La mierda Fue el puto Nitrox Oxide Vámonos 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 La madre, sí me dejó de mis culeras a este coi Verga, así yo no pude Tengo que alcanzar a este cabrón Ahí se agarró, explota ¿No explotó? Maldito Tengo que alcanzar cabrón Tengo que alcanzar cabrón No puedo perder contra ti No, maldita sea Me ganó el puto Vamos a reintentar otra vez Ok, estuvo buena Me gustó esta pista Si pudimos pasar los dos atajos sería así mismo Esa es la misma pista Vamos a la siguiente A ver si nos da tiempo Si nos da tiempo por favor una más Uy, faltan muchísimos Pero creo que nada más me voy a dar para Zona androide Si, la presidencia Ok, si zona androide Vamos por la zona androide Lo hicimos con Crash Nuestro personaje Bueno, mi personaje favorito Ok Ahorita vamos a ver cómo nos va Ok Ok Uh, qué hermoso Es como una ciudad futurista Bien Veamos cómo nos va Está acertando Estás tomando tu tiempo Uh-huh Uh, qué hermoso Cuidado este Tengo el control del rato Creo que ha querido un atajo Igual pero no me acuerdo Por lo menos Ahí Aquí Oh, bien Ya no acordé Creo que es el único Creo yo Bien Pendejo Güey Pendejo güey Crong Crong Es el que sigue Muy cerca Crong Es un poquito grande la pista Eh Va a salir el atajo Tu eres mi Aquí Silio Muy cerca Pendejo Voy a salir Agregard sentido ¿2 Hay lujo Tieno Queda t beginning ¿1 Tieno Ale Te Tieno ice Qué pendejo, güey, muy diferente de la animación esta, pero no nos van a alcanzar, así que vamos a no agarrar el atajo por esta ocasión para ver cómo se ve la demás pista, y agarrar ¡Gracias! Vamos a agarrar un cosa... ¡Ay, güey! ¡Ah, pendejo! perfecto, muy bien jugado, muy bien, estuvo muy buena la pista, me encantó, vamos a ver una 60 de monedas, bien, vamos a salir, vamos a ver que hay en la tienda, miren más, coco princesa, se ve chida, me gustó esta, vamos a ver, miren nomás, 6 tubos, se ve hermoso igual de este, me clásico, me gustó, nor pequeño, verde electrón, más o menos, 6, 2, 3, uh, estos dientes sí me gustaron, uh, me gustaron las franjas, vamos a comprar estos, sí, ahí ya, uh, deportivo electrón, iba a ser en dos, oh, era menos igual de los 3, uy, tienen los 3, eh, Cortex Ninja, nah, Cortex no es como unos personajes que me llaman mucha atención o utilizarlos mucho en carreras, obviamente sí lo pienso traer para variar un poco el canal y metirle diferentes personajes al juego, no, más o menos, está 2, 3, números, ok, más o menos, no me llama mucho la atención, bueno, pues aquí dejamos el video por hoy, chicos, espero que les haya gustado, si fue así, ya sabían que pueden regalarme su buen like, comentarme que tal les ha parecido el juego y estas nuevas pistas que no están en el modo aventura, que tal se vieron de los de Crash Nitro Kart en esta remasterización de Crash Racing Nitro Fuel, que a mí, en mi opinión, me encantaron el nuevo diseño, la verdad que se han lucido estos de Vinox y pues próximamente se viene el Grand Prix, así que estén al pendiente del canal porque se vienen todas las cosas nuevas en el modo Grand Prix, que es la primera, como puede decirse, el primer pase de batalla, que es como un tipo de Fortnite, pero pues ahí vamos a traer todo el contenido, más gameplay, y nuevos skins, tanto personajes, como nuevos coches y otras otras cosas más, así que también activa la campanita para que sea de los primeros al momento que yo suba un video en mi canal, bueno, no me queda más que despedirme, chicos, yo soy Vio Rockstar y nos vemos en live, bye!